¡Muy buenas a todas y a todos! Esto es Bonsai... ¡Venta! Ya estamos preparados, estamos preparados, ya sabéis. Voy a recapitular un poquito. En un primer vídeo os presenté al macho. Os dejo por aquí arriba en la descripción. El macho que compré en tienda, me gustó, me lo llevé y... ¡Santás Pascuas! Es lo que hay. Siguiente paso. Compré una hembra. Me faltaba una hembra. Decidí juntar una parejita de Betas Crown Day. La estuve buscando y se la compré a Betas Pasión. Os dejo el vídeo por aquí arriba una vez. Y una vez que junté dos ejemplares que conseguí tener dos ejemplares Prontail para llevar la cría adelante, pues solo me faltaba comprar una urna para la cría. Que también os dejo el enlace por aquí arriba. Y así podéis ver la urna que compré. A supermarioacuarios.es Betas son. Además, cuando conseguimos tener todo lo necesario, el macho, la hembra, la urna y todo lo necesario para reunir las condiciones necesarias para la cría de Betas, justo nos hemos unido al proyecto de Acuarios Qube. Os dejo por aquí, abajo, también en la descripción, la dirección de su canal. Acuarios Qube ha iniciado un proyecto que se llama Betas de 0 a 100 y es un proyecto en el cual nos va a ir dando todas las pautas de la cría de Betas y muchos criadores, cualquiera que se quiera unir, que quiera criar Betas y entre ellos bastantes canales de YouTube, nos hemos unido para criarnos a la vez y cada uno que vaya contando sus experiencias y mostrando sus ejemplares. Entonces, bueno, nosotros vamos a ir empezando ya a juntar a nuestros ejemplares porque parece que están listos. Veréis, os explico. Bueno, este machito lleva solito aquí en la urna ya una temporadita. Ya él aquí solo, estableciendo su territorio y demás y solo falta esperar a colocarle la hembra en un apartado para que puedan verse pero nunca juntarse. Tenemos aquí, yo en este caso utilizo un trozo de corcho de este blanco como soporte para el nido del macho. A mí es lo que mejor me funciona. El acuario, ya sabéis, con tapadera y los tengo aquí separados que se vean. En el momento en que yo vea que la hembra está bien encelada, bien gordita, empieza a estar llena de huevos y el macho prepara su nido, empezamos a funcionar. Parece que ha llegado el momento de juntarlos. El macho no termina de hacer un nido muy correcto, pero la hembra la tengo muy infladita. Así que vamos a proceder a ponerlos juntos. Bueno, pues en este momento las cosas están así. Tenemos aquí a este macho que lleva ya algún tiempo en esta urna, hace unos 10 centímetros de altura del agua. Hemos colocado esa piedra ahí detrás de escondite para la hembra, para cuando llegue el momento de juntarlos. Y la hembra la acabo de meter aquí ahora mismo, estaba separada, separada en su propio bote, pero está tan sumamente gorda que antes de que se me escapara digo, bueno, vamos a colocarla y a grabarlo, ¿vale? Entonces ahí la podéis ver, está muy hinchada, muy, muy hinchada. Así que la he juntado con el macho, lo voy a dejar aquí un ratito y los voy a juntar, ¿vale? Eso es con esta pareja. Y luego la otra pareja que tengo al lado, pues aquí siguen ellos también, a la espera. El macho parece que tiene intención de ir haciendo nido. Ahí lo podéis ver un poquito, ahí arriba, a ver, a ver si os puedo... Ahí, ¿veis? Por ahí. Y la hembra está aquí, están los dos viéndose, la hembra parece que también está bastante gordita, así que esperando también porque seguramente mañana juntaré a las dos parejas y a ver qué pasa, ¿vale? Entonces intentaremos grabar todo y a ver qué pasa con cada una de las dos parejas. Como podéis ver, los acuarios están los dos a unos 28 grados. Tenemos este a 28... Y este también a 28, 29 grados. No llega a los 30. Bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Ya sabes, si te ha gustado el vídeo, dame un like. No olvides suscribirte al canal y darle a la campanita para que no se te olvide ver ningún vídeo. Y nos vemos en el próximo. Adiós.